Mi nombre es Luz Marina Bernal, soy una de las madres de Soacha. Me opongo a la reforma del fuero penal militar sencillamente porque sería un paso gigante a la impunidad. Pienso yo que la mesa que conformaría al fuero militar no está dispuesto a reconocer que dentro de las Fuerzas Armadas hay un grupo criminal.